¡Toma cabrón! Un juego con brujas, rapidito, van para el piso. ¡Pero pégale a la bruja, no a mí! Por eso yo esa bazooka que me da un cantazo a mí, ¿qué le hice yo? Vamos a ver si logramos pasar esto sin morirnos. ¿Sabes cuántos puntos acumula yo ya llevo? Y saludo al que está viendo el life swing. Yo llevo, ah, 109.000. ¡Ups! Mírala allí. Me quedé sin balas para disparar a la bruja. Ya maté a la bruja de acá, maté dos de hecho. Queda, queda otro por ahí. Ya le dije esto. Déjame decirle hello a este cabrón. ¡Ah! Él me dijo mi hello. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. No no no... ¡Suscríbete! 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 tienes una bruja ahí encima ¡ah! ¡peor! eso es lo que ha sido, me metí por una esquina a través de recuperar un pokebid y me meto debajo de la bruja mata a la bruja cuenta las 3 monedas ahí tienes llevamos 3 partidas, en todas te las he dicho y es la misma contestación me volví a pasarme en la chica, me da flujer a este cuidado, cuidado si, 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 si hubiera pegado lo mataba dale a vergen lo mataste con la granada falta que me cocino, coño y casi llegamos a los 40 mil no mentira, tenemos viejitos mira, por primera vez saqué más puntos que tú si, las otras dos si ya tengo el contrato ¿qué contrato? parece que los 100 mil son ¿ah? si, es 1000 de 36 mil tan poquísimo y usted es un total de 100 146 mil puntos tenía que hacer 90 mil y 646 otra partida más para hacer los dobles no, para qué más esto ya está bueno ya hace media hora que yo supone como hubiera ido a descansar voy a ir a canjear a ver qué me dan si, lo mismo digo uy, me dieron un espectro ¿oh sí? yo necesito conseguirle el maldito este el artefacto pero nunca hay nadie para hacer la raíz ¿te acuerdas que se sale más fácil en la corte? en la prisión adiós en la corte yo estuve allí yo ya he hecho la corte por semanas y semanas nivel 2, nivel 1 y nivel 3 y nunca me sale en la nivel 3 es la que tiene que salir por eso yo la he hecho cuando tú pones la runa te digo que las he gastado yo tenía sobre 30 de esas las he gastado todas ¿te acuerdas que a David le salió allá? si yo digo este juego fue bien diseñado ¿sabes? porque ya esto es un juego de dos años completos viejos y aún así el juego como que da placer jugarlo un vacancito ahí es de esos retos si saben bienvenido al río confirmar el reciclado cerrarse o sea hasta que va a estar duro para competir contra mira mira me dieron otra vez el el sniper el queen breaker me lo dieron otra vez este se lo infundo a uno porque es que tampoco me sirve es que tampoco me sirve es que no me dieron lo que quería que era una arma primaria me dieron el sniper 331 cuando yo lo tengo 329 una escopeta secundaria una pechera bueno me dieron el super good advice 334 y una primaria uy pero que ¿qué? primaria 329 a ver que tal le estás ahí le da el cáncer lo que te dan a ti es lo que yo quiero sacar primaria estoy dibujando todas las porquerías que me dieron entonces buscar más porquerías que ella ahora voy a hacer el brinca la muerte para por lo menos irme con suerte ok si logré brincar la vivienda la primera quiere decir que ahora voy a tener suerte para desencriptar el contrato me dio una pescozada ah no 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 retiro lo que dije disculpe me dio unas botas pero me las dio 335 sabe que tengo 320 casco que asco 340 las botas también están bajitas armas inspectores todo está sobre 331 coño es una pena mira tengo el Queen Breaker el sniper de la reina lo tengo en 329 mejorado al máximo entonces me lo dieron otra vez 331 infundeselo a la 331 si pero necesito entonces un fragmento radiante ya no tengo, adiós óptico se jodió el pecho de Alfa Lupe creo que ese es el que voy a bujar el pecho de Alfa Lupe y 320 estoy bien manco ahora no caigo allá que paso que estás buscando es el brinquito a la muerte no me mate ahora si ay no bueno todavía tenemos expectativa a la primera a la primera ay me caí cogí malísimo cogí malísimo mira cogí tan y tan mal que me estaba yendo yo mismo vamos para el vacío ya ahora si ay no pero que me pasa siempre llego ok ahora si el último brinco de la noche ay me empujaste me empujaste me empujaste eso fue trampa yo si llegué seguro pues si me empujaste el empujón que me diste a mí lo cogiste tú para el frente así es que se hace eso eso no era coño bueno todavía hay alguien mirando o ya no no yo bueno bueno nos veremos mañana cuídate que descansa el primero tumba el live stream que por poco lo apago con el live stream activado me imagino que se desactive activado